El barbero de una ciudad El barbero de un amigo casi pierde un ojo cuando le estaba cortando el cabello a un chino. Como ya sabemos, los chinos tienen el cabello muy liso, pero si usted es barbero o ha estado en contacto cercano con un chino, se percatará de que los chinos tienen los pelos muy duros. Así que el barbero se afanaba en lo suyo, cuando un pelo del chino le saltó en el ojo y se le clavó en la córnea. El barbero sintió un dolor terrible, como si le hubieran arrancado el ojo, y empezó a dar tumbos por toda la barbería. Entre varios lograron sujetarlo, y uno de los clientes que a la sazón resultó plomero, hizo el intento de extraerle el pelo con una pinza sacacejas. Sí, era plomero, y sí, tenía una pinza sacacejas. Pero el barbero sentía tal dolor en el ojo, que se sacudía como un poceso que ha visto al exorcista Constantín entrar por la puerta. Así que ante el acto fallido de sacar el pelo con la pinza, los otros barberos y el mismo chino lo llevaron de emergencia al hospital. A nuestro barbero lo anestesiaron, y a continuación, un médico solicito obró magistralmente, y le sustrajo aquel trozo de cabello letal, con otro sacacejas, pero más costoso. El barbero estuvo algunos días con un esparadrapo en el ojo, y durante un buen tiempo fue objeto de las burlas de sus amigos y de sus clientes de confianza. Pero al final, todo salió bien y a favor de la raza humana. El barbero tomó cervezas gratis en el restaurante del chino por un mes, y el chino no se cortó nunca más el pelo. No quería que sus superpoderes causaran un daño más. Los X-Men se quedaron pendejos, ¿no?